Bueno, había grabado como había envuelto los regalos de las mujercitas, todo ya están envueltas lamentablemente allá en un rincón, pero no, no se grabó, bueno chicas ya será otro día que les muestre todos los regalitos que se habían comprado. Bueno, algunas cositas quedaron acá, pero ya las demás están envueltas, esto para los bebitos de un mes que son abandonados, estas muñequitas, las LOL, también, pero ya todo chicas ya los envolví, grabé, grabé, pero no sé qué pasó. Hola chicas, ¿cómo están? Les habla Maribel, me están instalando la música y acá están mis bellísimas preciosas apoyándome, la mamá bellísima, a ver mami tu polo, tu polo mami, ahí está, está supervisando, y acá están mis chicas, ahí está la bombita de Luisa, Elizabeth, Liz, mi bella Liz, gracias que me ha salvado, Nelly, están todas concentradas trabajando, a mil, por favor, rápido, 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 gracias chicas. Bueno chicos, estamos recién armando todo para recibir a los niñitos, estamos en un albergue en Vía María del Trujo, ya volvemos. Bueno chicas, acá estamos en el show, en el albergue de Vía María del Trujo, ahí están mis bellísimas apoyándolos, la mesa que ya repartimos ya ha sobrado, vamos a hacer una segunda ronda, y bueno, ya viene el regalo y acaba todo por este año. Lamentablemente no pude ir a más albergues porque este año, como todas sabrán, no fue un buen año para mí en el sentido que perdí a mi padre, muchas cosas tristes me pasaron, pero siempre agradeciendo a todo lo que Dios me da y sobre todo, sobre todo porque tengo personas que sin conocerme me tienen un cariño enorme, un cariño grande, eso es algo que solo es una bendición de Dios, lo valoro, por eso es que he querido que mis bellísimas forman parte de esta actividad que yo hago siempre a nombre de mi padre, Aníbal Fuentes, que es el nombre de mi asociación. Bueno chicas, las dejo, voy a seguir haciendo las cosas y bailando. Llegó Papá Noel, llegó Papá Noel. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahorita estoy ingresando a un ambiente especial, que es un ambiente donde ellos confeccionan y realizan ropa, cojines, panetones, para poder solventar al albergue. Entonces, chicas, miren, si ustedes quieren comprar, colaborar, son bienvenidas acá al albergue, yo les voy a dar reír a dirección. Acá las bellísimas chicas están acá ya justo viendo qué cosas van a querer comprar. A ver, vestida de novia para las bellísimas, que se van a casar por tercera vez. ¿Quién me ayuda, chicas, a mostrar cómo es el acabado? Miren, acá les hacen, miren esta belleza, miren esta belleza, que lo hacen acá, ¿no, hermana? ¿No? Eso de ahí nos han dado como una media donación. ¡Qué hermoso! Son de estreno, algunos, y otros son de primer uso. ¿Ya? Muy, muy buenos. Qué lindo, miren, chicas, o las que se han casado, ya no utilizan su vestido, lo pueden donar acá, para que acá ellos lo venden, y es una forma que tienen para financiar. Lo alquilan, lo venden, y también, este, pueden rentar, también confeccionan, miren, camisitas, talleres. Sí, tenemos, talleres San José, es otro aliado nuestro, que nos está dando lo que ellos producen, nosotros quisiéramos aprender de ellos para poder hacerlos, nosotros no lo hacemos, pero los vendemos. Los venden, ellos les hagan un precio económico para poder. Albas para sacerdotes, también. Ya, acá tienen su taller de confección, ¿qué más tienen? Estampados, ¿no? Entonces, estamos estampando algunas. Ay, miren, ese cojín hermoso, me han dicho que está haciendo cojines por motivos navideños, ¿no es cierto? Este acá está, ese es antiguo, digamos, pero ahorita no tenemos el... Los cojines navideños se han agotado, pero ustedes pueden solicitarlo, este es su taller de confecciones, hoy 10 días domingo, así que no están trabajando. Más o menos, hermana, ¿cuánto está un cojín acá? Está entre 10 y 15 soles. 10 o 15 soles, ¿y los panetones, hermana? ¿Podemos mostrar un panetón? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda para ver los panetones profundos? Miren, ustedes compran este panetón y están apoyando el albergue, que se ayudan. Son muy ricos. Está 14 soles. 14 soles, miren. Estos son los panetones que... ¿Tienen un nombre hermana, los panetones? Sembrando Esperanza. Y son panetones grandes, más grandes los que he traído yo. Mis panetones eran más chiquititos. No sabía si me hubiera comprado acá, no sabía. 14 soles, chicos, pedidos. Miren, hay bastantes panetones si quieren hacer un evento corporativo o quieren de repente hacer alguna reunión. Hermana, ¿qué más hay para que las personas que ven mi canal puedan venir a apoyar? Nosotros también tenemos un taller de manualidades. Ya. Hacen pulseritas, se ponen a hacer algunas guñeterías, rosarios también. Rosarios, todo eso para venta. Cuadros. Pueden ser recuerdos para misa, cumpleaños, que también a veces uno compra, ¿sí? Cuadritos, por ejemplo, para primera comunión. Un teléfono, hermana, si alguien quiere comunicarse. 9-9-5-7-3-9-7-5-6. Muy bien. 9-9-5-7-3-9-7-5-6. En el WhatsApp me escriben, necesito estos productos y yo misma les contesto para la venta. Ya. Así concretamos. Perfecto, hermana. Gracias. Y bueno, ahí están con mis bellísimas. Ya me procedo a retirar y a ver algunas cositas que nos gustan. Y muchas gracias por recibirnos, de verdad. Por darnos esta oportunidad de poder, aunque sea con un granito de arena, estar acá presentes y apoyaros. Acá está. Está que anda con... Casi se lo esconden hace un rato. Está precioso, hermana. Y dudo mucho que me case, pero bueno. Aunque sea para vestirme. Me voy. Chao. Gracias. Gracias. El nombre del taller. Bueno, bellísimas. Eso es todo. Yo igual en un video les detallo más información y les doy también la dirección y todo para aquellas que quieran venir y colaboran con estos niñitos que son abandonados. Un beso, bellas. Y ahí están mis bellísimas. Tomándose fotos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí están mis muchas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.